hola qué tal cómo les va bueno hoy en la sección de salud quiero hablar de un asunto muy importante que ustedes seguramente ya lo han visto tiene que ver con el buen consumo del agua o el agua tan importante para el organismo de paso tomo un poquito estoy un poquito complicado en las grabaciones porque tengo ruido por todos lados tengo que venir a un lugar en una pieza no está ideal la luz pero bueno tengo muy complicado el día y esta semana mejor dicho y quería grabar algunos vídeos lo importante es el material lo que yo les decía una vez porque quiero tocar este tema que seguramente ustedes ya lo han leído pero les quiero explicar mi experiencia lo que yo aprendí y por qué es tan fundamental el agua usted sabe que somos 75 por ciento de agua no es cierto bueno ahora el punto es este las cosas importantes que hace el agua en nuestro cuerpo no es cierto cómo nos ayuda en los procesos digestivos en los procesos de evacuación de eliminar los residuos de nuestro cuerpo en la parte del filtrado en los riñones en la circulación en la oxigenación de todo el cuerpo o sea cumple una gran variedad impresionante en nuestro cuerpo humano y uno no lo tiene que descuidar este el asunto es que por la vida moderna que llevamos y el apuro a veces no canalizamos bien el consumo del agua por ejemplo a veces uno dice si yo tomo agua lo tomo en té café sodas o gaseosas en otros productos pero qué pasa esos productos en realidad el cuerpo humano lo toma como alimento pero aparte esos productos a ser diuréticos producen deshidratación entonces no es lo mismo que tomar agua miren yo en la familia tenía mi abuelo materno la parte materna que todos los días tomaba agua apenas se levantaba y después durante el día él tenía la costumbre de tomar agua directamente de sacada de la heladera si fuera invierno o verano bueno pero él tenía un cutis este muy bueno tenía muy buenos estados de salud prácticamente no tenía problemas no siendo que comía bastante bien y bastante fuerte pero no tenía problemas pero consumía mucha agua eso era importante te recuerda el agua no sólo tiene oxígeno y ese oxígeno es lo que produce reacciones en las células para producir también la energía entonces a veces pasa que cuando uno está mero deshidratado o no tiene la suficiente agua en el cuerpo no tiene la suficiente energía porque no se están produciendo las reacciones químicas que ayudan precisamente siento a producir esa energía y que el cuerpo funcione mejor entonces uno siempre tiene que tener presente este concepto del agua claro y a veces uno dice pero como hago como me organizo bueno hay algunas personas que conocidos que yo tengo que toman agua apenas se levantan se toman un vaso de agua y a veces otros lo ponen con unas gotitas de limón que es muy bueno yo hago eso normalmente después durante la mañana depende en qué trabajo esté ni en dónde este bueno tomar agua no es cierto se calcula que para una persona más o menos de 60 a 65 kilos se necesitan como 8 vasos de agua de estos más o menos de 250 aproximadamente para el organismo y más se hace ejercicio y se hace calor ni hablar se calcula entre 2 a 3 litros por día de agua este pero más o menos si usted toma depende del peso entre 60 a 65 con 2 litros más o menos anda bien pero el asunto es claro que uno tiene que separarlo de las comidas porque no es conveniente tomar mucho líquido con las comidas tenga presente eso porque si no se diluye mal no trabaja bien los jugos gástricos y después ver de acuerdo a lo que usted come o cuándo va a necesitar esa cantidad de agua no es cierto entonces esos 8 vasos ir regulándolo durante el día y hay que verlo eso cómo hacerlo porque si usted anda por ejemplo en el auto o en un colectivo un ómnibus en el transporte bueno llevar una botellita en cuanto al agua en botella es importante esto ya se está descubriendo ya hace rato que si no es de buena calidad la botella ya se está transfiriendo elementos del plástico a la sangre al organismo y otra cosa que hay que tener en cuenta es que la botella plástica o de PET se la puede utilizar una vez más y nada más porque ya se empieza a degradar los elementos que hay adentro lo ideal serían esas botellitas que vienen de aluminio acero inoxidable o también de vidrio aunque las vidrio son más pesadas pero uno tiene que tratar de andar con agua no es cierto porque es muy importante yo cuando salgo con el auto a hacer algún trámite siempre llevo la botella de agua y voy tomando y me consumo 750 litros más o menos entre que voy y vengo y aparte de tomar otra agua y yo he notado mi organismo cuando no estoy bien hidratado y cuando no tengo la suficiente cantidad de agua este y me doy cuenta tal es así que algunos médicos me lo han recomendado tomar un poco más de agua y uno la excusa que pone si bueno pero yo tomo té café jugos no 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 es agua eso es lo que hay que tomar no no hay que mezclarlo con otra cosa y bueno ustedes saben cómo el agua realmente se hace la sed porque si usted toma soda o gaseosa tiene muchos productos químicos mucha azúcar así sea el aire lo que sea y eso no es bueno para el cuerpo y aparte nos deshidrata entonces tenga cuidado con esos detalles otra cosa importante también es la calidad de agua que uno puede tomar normalmente la mayoría de los países potabilizan el agua y le ponen cloro y otros componentes para eliminar la bacteria para que no haya problemas pero qué pasa el cloro no es bueno para la salud entonces hay que ver cómo sacarlo se utilizan a cierto los filtros de hogareños de carbón activado que yo tengo y otros productos para que el agua sea lo más sana posible algunos dicen bueno pero los filtros de carbón este sacan minerales si es cierto pero esos minerales usted los puede absorber con la comida si usted come ensaladas verduras 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 verdes y hace jugos de fruta con con verduras o pero jugos con verduras o frutas también eso ya los minerales los va incorporando o sea conseguir un agua perfecta es medio complicado en este tiempo y dependiendo del país donde viva hay países que tienen mejor calidad de agua y hay otros que no y tomar aguas de calidad también no es sencillo el asunto porque cuando la tienen que envasar al agua tenga en cuenta que tiene una fecha de vencimiento el agua es envasada entonces hay que ver de dónde viene y cómo está procesada y envasada es un poquito más complicado así que si usted tiene más o menos un buen purificador la puede mejorar al agua y después los minerales y otros componentes los va a adquirir de las frutas o de las verduras o de otros alimentos tenga en cuenta eso pero el agua la tiene que tomar yo lo que sé hacer en el agua aparte que después lo paso con un purificador la este la ozonizo con el ozonizador eléctrico que le manda ozono que mata todo pero después ese ozono se transforma en oxígeno o sea que es una forma de oxigenar o también oxigenelar necesita de tomar agua agua buena en lo posible para que le haga mejor al organismo un detalle con el agua si usted va al campo este va a la parte de la parte de mochila de emergencia en la sección los primeros vídeos dedicado al agua donde habla de cómo potabilizar el agua y dónde conseguir el agua porque en una emergencia tiene que tener en claro esto que es fundamental porque si se llega a deshidratar el problema es peor pero así que bueno le quería compartir esto que usted posiblemente lo sepa nada más que el asunto es encontrar en el día cómo hidratar su cuerpo es usted de acuerdo a su día si trabaja 8 o 10 horas o menos bueno en qué momento tiene que hidratar y por eso se tiene que organizar un poquito qué hora desayuna o apenas se levanta tomar agua después durante el día cómo ir racionando el agua a la tarde y a la noche no aconsejan a veces tomar agua muy muy a la noche bueno dependiendo del cuerpo no para que no se levante a orinar a veces aconsejan 6 7 de la tarde ya tomar la última agua digamos para que después no le afecte el sueño pero todo dependiendo su cuerpo yo tengo que hacer así porque me afecta y me despierta encima que tengo otros problemas me afecta esto bueno recuerdo estas sugerencias prácticas usted posiblemente la conoce pero tengan en cuenta porque es fundamental para nuestra vida y para producir la energía que nos mantiene en movimiento y el estar en movimiento hacemos cosas que si estuviéramos deshidratados no lo podemos hacer bueno así que nos vemos en otra y quería compartir esto aunque en un momento medio complicado por los problemas que tengo con los ruidos en toda la zona pero quería hacer este video porque tengo varios para grabar espero que siga disfrutando de este milagro podemos decir y tan fundamental en nuestra vida que es el agua chau